Realmente no vemos Calder. ¿Y qué pasa con el Ombud? Bueno, el Ombud tiene su propia historia, porque parece que el Ombud estuvo desde hace mucho tiempo, pero es en realidad originario del nordeste de nuestro país. O sea que el Ombud no tiene que ver con la región, no tiene que ver con una decisión política de por qué puede ser de ese lugar. A el Ombud después ya nos van a contar un poquito qué es lo que realmente pasó. En cuanto a, bueno, sin necesidad de contar todos los beneficios que nos dan nosotros las plantas, las autóctonas especialmente nos dan muchísimos beneficios. Por lo que hemos estudiado acá con Silvina, que ahora se las vamos a presentar, hay más de 100 árboles autóctonas registrados en nuestro país. Nosotros este trabajo surgió a raíz de un taller de jardinería que tenemos hace varios años, que lidera Silvina, que en este hogar artícola. Comenzamos a estudiar, bueno, nos fue provocando esto, y Silvina y yo, al ser de la misma comisión, surgió la idea de sacar y fotografiar estos árboles. Vamos a empezar a hablar un poquito entonces de las autóctonas. La bajamos a Marta, que va a comenzar. Este es el par borracho. Seiba es preciosa. Samou, que es un hombre guaraní. Magnífico árbol de tronco abultado y panzón. Florece en el verano. Nos impactan sus frutos del tamaño y aspecto de una palta grande. Al desprenderse sus gajos superficiales, dejan expuestos un pompón blanco donde guarda sus semillas. Este árbol es de origen del nordeste argentino. El segundo árbol que tenemos aquí es la pezuña o pata de vaca. El motivo de su nombre común se debe a que sus hojas tienen la forma y tamaño de la huella dejada por los rovinos. Este árbol nativo crece con rapidez. Tiene flores llamativas de color blanco y sus cinco pétalos salen hacia arriba con una mano excedida. Es un árbol útil para el arbolado humano. Son populares las bondades curativas de la pata o pezuña de vaca. En particular, su efecto benéfico en el tratamiento de la diabetes. Su altura oscila de 4 y 10 metros. También su origen es nordeste argentino. En tercer lugar tenemos el hombú. Fitolaca dioica, ornamental por excelencia, tiene a su favor un desarrollo rápido, copa enorme y tronco gigantesco y corto que se desparrame su base en múltiples raíces robustas. De los hombús se han dicho muchas cosas. La más conocida controversia se inició con los versos de Luis Domínguez publicados en 1843. Buenos Aires, patria hermosa, tiene la pampa gloriosa. La pampa tiene el hombú. En su hábitat natural lo encontramos como un árbol estilizado con tronco alargado. Su altura es entre 8 y 20 metros. Su origen, nordeste argentino. Su origen, nordeste argentino. Su origen, nordeste argentino. El hombú. F ¡Gracias!